Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Data 7 y Canal 12, el informativo de la web, está con Juan Romero, representante gremial de UFRA ¿Cómo te va Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a toda la audiencia y saludos a los compañeros de seguridad privada de toda la provincia Hubo muchos inconvenientes durante el año que trataron de resolverlo y que se pudo resolver algunos y otros no Sí, la verdad que como te dije anteriormente, un año complicado, venimos de pasar una pandemia que nos tocó lamentablemente el bolsillo de todos los compañeros Pero acá estamos con fuerza, con ganas de seguir y buscando la unidad en Tierra del Fuego y a nivel nacional con el bloque Están haciendo la entrega ya de las cajas navideñas, ¿es correcto? Es correcto, iniciamos la entrega este lunes, la verdad que gran convocatoria de todos los compañeros, se están acercando día a día Y la idea, bueno, es llegar con este presente, con esta caja navideña a todo el personal de seguridad privada de Ushuaia Juan, contanos un poquito si hay ya proyectos en lo que se viene en este 2022 para poder trabajar en conjunto, obviamente, con toda la gente de Tierra del Fuego La verdad que hay proyectos y hay ambición en lo que respecta al 2022 Estamos trabajando en conjunto con la gente de Buenos Aires, con Leonidas Requelme, con nuestro normalizador acá en la provincia Tratando y ultimando detalles para lo que se viene con respecto a la obra social y con respecto a la asistencia a cada compañero Hubo mucho tiempo en lo cual no estaban siendo apoyados y todo esto, pero desde que hubo un normalizador y están trabajando de otra manera ¿Se puede decir que hoy relativamente está en condiciones el gremio? La verdad que sí, desde que hubo nombramiento del normalizador acá en Tierra del Fuego, las cosas cambiaron Los compañeros empezaron a confiar nuevamente en Ushuaia, era un gremio, un sindicato que bastante vaciado estuvo Y bueno, la idea y en conjunto con el normalizador y a nivel nacional, tratar de llegar a todos los objetivos de Tierra del Fuego Y estar atrás de cada compañero Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo de poder conversar con nosotros, ¿algo más que quieras agregar? La verdad, agradecerle a ustedes y decirles a todos los compañeros y compañeras de seguridad privada Que seguimos con la asistencia de la Caja Navideña Seguimos con cada asistencia o cada consulta que ustedes tengan Se acercan a lo que es la sede de Monseñor Fagnano 557 Que estamos para lo que necesiten Data 7 Noticias Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina